Música Hola chicos como están aquí Chido180 con otro capítulo de Lego Ninjago Dragon's Reelsing parte 2 Esta vez en el 14 creo porque entonces creo que me coge de número de capítulo Pues ya ya reciben Espero Si ese es Si ese es Si ese es el 14 Y bueno si no hay que decir comencemos A ver si trago otra vez el teclado Si ese es el 14 Tal vez una frecuencia más alta podría suscitar un correo de respuesta ¿Cuál es tu evaluación? Tienes razón La probabilidad de activar el portal con frecuencias de banda es baja Mi disculpa señor Forjiki No pude escucharlo cuando llegó a... Porque siento que Zane está volviendo un poco esquizofrénico con la pérdida de Pichel La verdad es que falta ahí Falta ahí Pichel para que Zane no pierda la cordura Si porque fui súper seguroso No quería molestar a la persona con quien hablaba Es Pichel Desapareció cuando sucedió la fusión ¿En serio? ¿En serio? Suena de hielo Seguramente necesita mucho hielo para que su poder esté siempre listo señor Soy el maestro elemental del hielo Lo formo a mi voluntad No necesito hielo extra para reabastecer mis poderes Suena muy ilógico Suena muy ilógico ¿Cómo se te ocurre? Eres el persistente cuidador del monasterio de la historia Mamá tenía razón Los túneles se vuelven más pequeños Se siente que son más pequeños Sí, esa tumba antigua no es precisamente el lugar más seguro en el que hemos estado Y no exageras Algo me dice que no nos quieren aquí Esas flechas trampa que nos lanzaron al entrar fueron la primera pista El núcleo de dragón que buscamos no está Esta tumba es la única opción que conozco para descubrir dónde está Por eso traje esto ¿Un bolso con rocas? Piedras buscadoras Me las prestaron los del archivo del reino de las nubes Se supone que hay una tumba abovedada aquí Y si coloco las piedras de cierta forma revelarán cualquier cosa que busques Bueno, cualquier cosa que no esté viva Reglas raras, lo sé Con la suerte que he tenido Apuesto a que las piedras caerán en ácido antes de tener oportunidad de usarlas ¿De qué estás hablando? Por si no lo has notado Las cosas no siempre me salen bien, ¿ok? Si creo una tecnología de luz dura La convierten en un arma Si casi gano una meca carrera Se desata una guerra entre dos reinos ¿Se intento buscar un núcleo de dragón para salvar al mundo? Está perdido Soy una nube oscura No digas tonterías Es muy pesimista No manches Esa tarde Yo puse que yo puse que yo puse a morar Siiii Yo yo te al final Chayo ninja debe estar No. No tira No tira No 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 Uh No 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 HostOS No 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 la esperanza está bien pero es difícil tener esperanza cuando todo sale mal y es difícil que las cosas salgan bien si no tienes esperanza es algo es una frase del maestro hubo es una frase de mí pero el maestro decía que no todas las lecciones de spinjitsu se tratan de pelear considerado una lección no puedo creer que intente darle hielo al ninja de hielo si no te disciplinas en tu trabajo los ninjas van a despedir tal vez se activó un campo de polaridad el portal se activará oiga porque hace eso para que el monasterio esté impecable cuando los demás regresen con los núcleos de energía de dragón pero porque utilice ese minúsculo cepillo va a tardar aproximadamente 61 mil 696 horas son demasiadas horas ya tiene que agarrar y tenés para mantenerlo ocupado no quien haya construido esta tumba contrató un buen diseñador de interiores los chin sabían una que otra cosa de teatralidad no cabe duda no se acuerdan de nada acá los chinos son personas que eran seres poderosos y mágicos del reino de jinjago solían ejercer la magia de deseos solían mucho antes de la fusión jinjago fue destruido eso incluye a todos sus habitantes yo creo que fue nia según recuerdo nia destruyó el reino maldito y cuando destruyes un reino o todo reino se destruye y bueno nia destruyó el reino maldito y destruyó ninjago no me sorprendería porque nada la quería capturar y cometer la fuerza como su esposa chivos del reino de las nubes si colocamos las piedras en el orden correcto sobre el altar nos va a mostrar la ubicación de lo que estamos buscando genial y cuál es el orden correcto nita pero ya lo resolveremos tal vez esta va espera no esta no queda pero si esta se alinea con aquella entonces no es verdad y si va creo que no es esto y la paso si la olvide tal vez va aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Viste ese ojo, verdad? Yo sí Las piedras no tienen ojos Las piedras normales Pero esos son Tipos piedras mágicas, yo creo Mi mala suerte Es una maldición, sobre todo Ya basta, no es una maldición Lo más seguro es que use Las piedras mal Habrá que recurrir a otros métodos para encontrar el núcleo Vámonos de aquí Es que sigo Sin entender, Pixal Te está dando una escoba Pero apareció justo después Con un portal coincidente en otro monasterio Debajo de Imperium Ah, ya veo que hay más Y Nia encontró otro portal Debajo del Reino de las Nubes Serán los únicos tres Ah, ya veo que hay más No comprendo cómo surgió esta rara situación Ni yo Ay, no Compré este trasplador Automático A Créida Creí que iba a facilitarme la limpieza ¡Ay! Me ha equivocado Nunca uno lo has hecho Es verdad que usted produce su propio hielo Gracias Yo creo que lo debo hacer Necesito el trepedor automático por aquí Ok ¿Por qué no soy la Zora Uno? ¿Qué? ¿Olemos la tumba? Espera, ¿qué es esto? Yo también lo tengo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Fantasmas? No creo Bueno, este no ha sido tu mejor día, Frohiki Pero cuando el maestro Zane vea cómo organizaste la biblioteca Seguro él quedará impresionado Se ve bien, ¿verdad? Los pergaminos no estaban en orden Así que los reacomodé en orden alfabético y por autor Sí, estaban en orden Las tradiciones guardarlas en orden cronológico Bueno, ¿qué vas a ver, eh? Bueno, ¿qué vas a ver, eh? ¿Verdad? ¡Lo hace! ¿Verdad? Vamos, dale Ay!! Vamos, ay, ay! ¡Mini y esta hija para una iziname! No iba Está bien, no iba ¡Gracias! 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 Tú... ¡Nos salvaste! ¿Dónde estamos? Creo que deberíamos seguirlos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Se atreven a invadir el santuario del poderoso Jena Raccord? ¿Los intrusos van a ser la fuerza de mi magia imparable mientras cae sobre ustedes y los... ¿Sans? ¿Cómo vas a verlo? ¿Y quién es él? Vaya... ¿Se nota que tienes una energía especial, pequeñuelo? ¿Y estas personas de dos patas que no saben sus nombres los acompañan? ¿Pueden dejar de analizarme? A ver, yo creo que Nia aquí lo están diciendo porque recordemos que tuve una mala experiencia con un Jin... ...y el cual pensamos que era el último y aquí me sorprende que Nia no esté explotando de ir a ver a otro Jin... ...sí soy real... ...el último Jin... ...habría limpiado de haber sabido que tendría visitas, pero... ...la verdad no habría limpiado nada Creí que Jinjago había sido destruido Así fue... ...sin embargo, yo estaba en una misión en otro reino cuando pasó... ...tiempo después, cuando volví, ya no quedaba nada de mi hogar natal... ...excepto este grano de arena... ...es lo único que queda de la grandiosa y noble tierra de Jinjago... ...bueno... ...y yo... ...y ahora tú, Zant... ...seguro estabas en otro reino como yo... ...los dragones de Jinjago siempre han podido viajar entre reinos... O sea que hay más dragones en distintos reinos... ...eso sí, ya es novedad... O sea, yo pensé que todos venían del primer reino... ...yo no pensé que los dragones... ...también venían de otros reinos... ...como Ninjago, ahí sí no sabía... ¡Qué asco! ¿Para que pueda impresionar a las rocas de esta cueva? ¿Qué dices? ¿Aulladores? ¿Estás segura? Ah... ...claro que esto me iba a pasar... ...pero qué suerte tengo... ¿Qué clase de suerte tienes? ¡Muéstrenme sus manos! ¡No me digan que intentaron usar piedras buscadoras sin la asesoría adecuada! ¡Muéstrenme! ¡Es posible! ¡Pero no pasó nada! ¡Las piedras no funcionaron! ¡Oh, claro que funcionaron! ¡Funcionaron para maldecirlas! ¡Por ese motivo nos atacaron esos seres tan extraños! ¡A una maldición! ¡Ellos se llaman aulladores! ¡Son una maldición por el mal uso de objetos Jin! ¡Y sólo pueden vencerse con la magia de deseos de un Jin! ¡Entonces qué suerte que Sor... ...Sants nos trajo aquí! ¡La magia de deseos es lo tuyo, ¿no? ¡Antes sí era lo mío! ¡Pero nuestro reino era la fuente de la magia! ¡Sin Jin Yago, toda mi magia de deseos desapareció! ¡Nos amenazaste con tu magia literalmente! ¡Hace menos de un minuto! ¡Ay, las engañé! ¡No tengo poderes! ¡Alguna vez fui un gran héroe que salvaba vidas! ¡Ahora ni siquiera encuentro la motivación para bañarme! ¡Eh! ¡Qué asco! ¡Incluso la tuya, pequeño especial! ¡Y ahora ustedes me maldijeron por haber venido aquí! ¡Ok! ¡Las cosas son un poco peores de lo que creí! ¡Te dije que soy una novio dura, Nia! ¡Esto no puede ser bueno, ¿verdad? ¡Hm! ¿Sabes qué significa el ojo raro? ¿Sabes qué quiere decir? Significa que nos encontraron. ¡Nos! Es que... Si preguntan, ¡Yo no estoy aquí! ¡Jajajaj! ¡Nos may, es que... ¡Qué valiente! ¡Nos! 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 No peleas, eres el único que sabe cómo vencer estas cosas Solamente están posponiendo su derrota Ríndanse ya, es más fácil Es obvio que no has conocido a un ninja Se la pasan hablando de no rendirse No te atrevas Pone de Venom De Venom Pone de Venom Tiene que caer esto Oye, esas cosas son invencibles Y es en quien se rehúsa a ayudarnos Es muy negativo Nunca podrán ganar, ¿para qué se molestan? Espera, yo no sueno así, ¿verdad? En comentarios En comentarios ¿Qué hago? ¿No les dejé muy claro que no tengo poderes Y no puedo hacer nada? Siempre hay algo que puedes hacer ¿Qué está pasando? Creo que yo sé La esperanza ¿Pero de qué estás hablando? Tu magia se basa en los deseos, ¿no? La esperanza es como un deseo Un deseo que si te esfuerzas lo suficiente Entonces va a funcionar No vamos a rendirnos Y nuestra esperanza de detenerlos Está resucitando a tu tierra No, eso es absurdo ¿Tú crees? ¿Puera esa canción, no? Cuando perdí mi tierra Perdí toda la esperanza Y la esperanza era lo que más necesitaba ¡Qué bueno! ¿Entonces vas a ayudarnos? Tiene que haber un extraño, ¿no? Desealo Mi magia funciona con deseos Necesito que desees que las ayude Ok Deseo que nos ayudes A patearles el trasero a los aulladores Tu deseo se va a cumplir No suena como Nadakan Pero supongo que es otra casa de Jin, ¿no? Por la gloria de los Jin ¡Hombre! Hubiera estado épico que Nadakan Y ese tipo se hubieran encontrado Hubiera estado épico Ahora, maestra de la esperanza Desea que desaparezcan Deseo que los aulladores desaparezcan Tu deseo se va a cumplir ¡Ah! ¡Qué fácil! ¡No, se nos ve! ¡No más! ¡No, se me va a ir! ¡No soy digno de este trabajo! ¡Debería irme! ¡Antes de que los otros ninjas descubran el gran desastre que soy! ¡Al instalar una bobina de alineación en una matriz positrónica! ¡Primero hay que dejar que la bobina se despresurice! ¡Antes de que opere de manera óptima! ¡No entendí nada de eso! ¡Millón! ¡Todas las cosas tienen un periodo de ajuste! ¡Usted es nuevo en el monasterio! ¡Dese un tiempo para despresurizarse! ¡Cuando lo haya hecho! ¡Estoy seguro de que será un excelente guardián del monasterio! ¡¿Y lo dice en serio?! ¡No vaya a ser el peor asistente guardián de todos los tiempos?! ¡Ah, mira! ¡Antes habíamos tenido un guardián asistente! ¡En teoría, eso ya lo hace el peor asistente! ¡Y el mejor de todos los tiempos! ¡Pero sea como sea! ¡Claro que es digno de ser parte del equipo! ¡Ah, qué linda! ¡Lo ganamos, verdad?! ¡Sí! ¡Recuerdo que ganamos! ¡Así es! ¡Toto, gracias a ti! ¡No había usado la magia de deseos en mucho tiempo! ¡Esta fue la primera vez que me sentí como un verdadero yin desde que destruyeron mi tierra! ¡Ya está un poco menos destruida! ¡Ah, cierto! ¡Cada vez va creciendo más! ¡Con el paso del tiempo y con la magia de los deseos! ¡Es probable que puedas recuperar tu tierra entera! ¿La que puedes? ¿Puede reconstruir, Ninjago? Jamás soñé que algo así podría pasar Nunca voy a poder pagarles por lo que me trajeron Pero tal vez hay una cosa O sea que también pueden reconstruir el reino maldito ¿Qué onda? ¿Qué puedo hacer? Usaron las piedras buscadoras ¿Por qué quieren encontrar algo, correcto? Tal vez pueda ayudarles con eso Y de ahí ya se fue la negatividad de esta zona Bueno chicos, espero que sea un gusto de la comida de hoy Y nos vemos en el siguiente capítulo 8 ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!